Y tenemos una nueva cita en Radio Torre Pacheco con El Mirador y vamos a dar la bienvenida a Miguel Galindo. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien, dentro de lo que cabe. ¿Preparado ya para leernos el artículo? Bueno, pues vamos a recordar el título, aunque ya lo adelantamos el miércoles pasado, pero se llama así, Nueve Viejo. Nueve Viejo. Pues Miguel, cuando tú quieras. Muchas gracias, allá vamos. Pues yo viví aquellos años en que las cosas se arreglaban, se recomponían y se apuntalaban, pero jamás se tiraban. Nunca un algo dejaba de ser sin valer para otro algo. Hoy me pregunto, en la distancia de mi existencia, si aquello era conciencia ecológica o pura necesidad. Bien mirado es lo mismo, ¿eh? Si es que los cacharros de entonces se fabricaban sólidos para que duraran mucho tiempo, o es que los hacíamos durar nosotros con nuestro uso. Si aquello era economía circular, como ahora se le llama, o economía obligada, si era conciencia verde o cuestión de conciencia a secas. Pero eran los tiempos en que las cortinas, quien las tenía, sólo las cambiaba de color el sol. En que las tazas partidas las revivía el colinón. En que las medias suelas de los zapatos eran recambiables ad infinitum. En que a los muebles que perdían una pata, se le ponían tacos de madera. En que a los puntos de las medias se ensalivaban, antes de, se les decía, recogerlos. En que los dobladillos de los pantalones tenían mil vidas. En que las mantas apolilladas se apuraban sobre almohadones raídos por el uso. En que existían chaquetas de vuelta y vuelta. En que el arte de la aguja obraba magia, como hacer desaparecer bolsillos de izquierda a derecha. O hacer el milagro de que los ojales y botones nos hicieran ambidiestros. O tantas y tantas otras cosas y casos. Escribe Leila Guerrero en una de sus columnas. Llorábamos un duelo corto, pragmático, soltero. Cada uno por su cuenta. Y después, le rezábamos al pequeño dios de las composturas. Que sabía cómo arreglar las cosas. Efectivamente. Tras ese pequeño duelo en solitario por la rotura. Lo de soltero viene de solo. Nos encomendábamos al dios doméstico de los lares romanos. Porque siempre había alguien, algún uno, que acudía con un zurcido, una cola, unas púas. Un algo con el que había cualquier descompuesto. Y nos bendecía con el reconfortante consuelo de la recuperación de su uso. De esa forma, los largos de las faldas y recompuestas docenas de veces, para luego readaptarse a otros cuerpos que venían detrás. Las cunas se heredaban por generaciones. Como los plumieres u otros utensilios personales. Los lápices duraban hasta que escapaban de los dedos y la goma de borrar. Hasta que las uñas rasgaban el papel. Se devolvía el lustre al calzado con una milagrosa tintura. Y se decía con orgullo que aquella plancha, de carbón a veces, tenía un cuarto de siglo. O que aquella herramienta ya la usaba el abuelo. No digamos los muebles, que venían de los tataras. Y eran una mezcolanza de antiguos daguerrotipos. Era una época en que se iba al trabajo con fiambrera. Para no gastar en la tasca. Y en que se escapaba de lo perecedero, porque se obraba el milagro de la resurrección. Y se abrazaba y reverenciaba la duración. Un tiempo en que las cosas se impregnaban de nuestras almas. O de nuestros espíritus. O de nuestros usos y vivencias. En fin, se impregnaban de nosotros mismos. Por el tiempo, quizá, que convivíamos juntos y nos usábamos mutuamente. Pero ya digo, no sé si era motivado por el apego o por la poca disponibilidad que había para renovarlos. La querencia de las cosas quizá se debiera más a la escasez que a la largueza de los bolsillos. Pues hasta existían huchas donde desaparecían por sus ranuras los céntimos ahorrados con que alimentar muy escasos caprichos. Los más jóvenes que me escuchen, si me escuchan, creerán que viví en la casa de la pradera, pero no hace tanto. La sociedad que describo aún no ha cumplido un puñetero siglo. Es tan corto espacio de tiempo, nos hemos convertido en una especie total y absolutamente opuesta a lo que fuimos. Ahora gastamos, derrochamos y consumimos, presos de una fiebre que nos impulsa a llenar el mundo de basuras y desechos. Como si el planeta que habitamos tuviera la capacidad de tener que tragarse toda nuestra mierda con perdón. Hemos llegado a un límite tal que ya no recomponemos, ni reutilizamos, ni nada de nada, sino que adquirimos hasta lo que no necesitamos. Y malgastamos nuestros medios de vida compulsivamente en un torbellino de usar y tirar, tirar y usar, incluso sin utilizar. Y que nos está llevando a una escasez y carestías sin precedentes y a un ruinoso cambio climático. Estamos de acuerdo que estamos siendo sometidos a un sistema que ha basado su desarrollo económico en eso mismo. En la producción masiva de bienes destinadas al consumo masivo de los mismos. O sea, de comida, de ropa, de complementos, de artilugios o de cacharrería infinita, es igual. El caso es que hemos hecho un mantra del vivir para consumir. Vale, pero es que ese sistema lo ha montado una pequeña parte de nosotros mismos para vivir opulentamente de y a costa de la gran parte de esos nosotros mismos. Que somos los que les bailamos el agua como auténticos gilipollas y perdónenme. Y que, en definitiva, somos los que vamos a pagar el pato y todos los platos rotos de nuestra flamante y flipante existencia. Porque ya no vamos a poder hacer lo que ahora acostumbramos, que es comprarnos una cristalería nueva cuando se nos rompe un vaso. No, ya no. Pues la tierra ya no tiene loza de qué fabricarla, ni nosotros dinero con qué financiarla. La hemos esquilmado tanto, y nos hemos esquilmado y derrochado tanto también a nosotros mismos, con nuestros desprecios y nuestros despojos, que ya no tiene capacidad de respuesta para tanto desatino. En un futuro, ya llamando a nuestras puertas, tendremos que volver a adoptar aquellas prácticas que he recordado al principio de este corto artículo. Y esta vez habrá de hacerse a la puñetera fuerza, nos guste o no. Y nos habremos obligado a nosotros mismos por traernos a estos nefastos efectos de tan infaustas causas. Así que mejor empecemos a practicar de lo nuevo lo viejo. Más nos vale. Bien, pues acabamos de escuchar a Miguel Galindo leyendo Nueviejo en Radio Torre Pacheco. Vamos ahora a conocer los comentarios que han llegado a tu blog y llega, vamos a comenzar con el de María. Muy ecológico el de esta semana, amigo mío, y muy verde y muy de economía circular y todo eso. No sé si será una sensación personal mía, pero me ha parecido que exageras a Drede un poquito, como dando un grito de aviso, apoyándote, y eso me encanta, en tus vivencias de obligado reciclado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, todo lo que he contado, todo se hacía, todo y algunas cosas más, que no cogen el tiempo del cual disponemos. Todo eso se hacía, se hacía. Ahora, ¿de eso qué se hace? Nada, cero, cero. Se tiran hasta cosas sin usar, se compran hasta cosas y prendas y artículos que no se necesitan, por si acaso, porque están en oferta. Y cada vez hay más basura, hasta los mares los tenemos repletos de basura. La diferencia es que antes se reutilizaba y no se tiraba nada y ahora se tira todo. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y entonces resulta que inventamos una cosa que se llama economía circular. Pero no pensamos, ni queremos pensar, que esa economía circular ya la practicábamos hace 60 años. Esa es la cuestión. Vamos ahora con el comentario de Mondovilio. Tú mismo lo estás diciendo, Miguel. Antes se hacía por pura obligación y ahora se ha de hacer por puñetera necesidad. No es lo mismo lo primero que lo segundo. Pero llegaremos a lo uno obligados por lo otro. ¿No es ese tu mensaje el de hoy? Ese es mi mensaje. O sea, antes lo hacíamos quizá por costumbre. Quizá porque era algo heredado de las generaciones anteriores. Era la forma de vida o la manera de sobrevivir. Me da igual. Cuando tengamos que volver a hacerlo, que lo vamos a tener que volver a hacer. Al menos, al menos, lo que yo espero es que se sepa por qué se ha tenido que volver a hacer. Que aprendamos la lección. Que no se puede abusar de la naturaleza. Eso es como abusar de un hermano de cuna. Al final lo pagamos. Vamos a conocer ahora el comentario de Monse. Vivimos en Barcelona, como tú creo que sabes. Pero lo que quizá no sabes es lo sumamente difícil que resulta de reciclar en una gran urbe. Los ambientes rurales se adaptan mucho más a ello. Es más sencillo, más natural incluso. Por supuesto, el acerrarnos en enormes ciudades ha sido cosa nuestra, del ser humano. Por lo tanto, también es responsabilidad nuestra. Es responsabilidad nuestra en una gran urbe y en el campo. O sea, no vayas a creer que es más fácil en el campo. No es cierto. O sea, en una gran urbe, al menos, al menos, hay un tímido intento con los servicios públicos de recogida de basura de reciclar todo lo que retiran. Pero en la naturaleza no. Nosotros nos vamos a la montaña, nos vamos a la playa, nos vamos al campo y dejamos toneladas de porquería. Y luego salen en los medios de comunicación, que nadie recoge, que nadie recicla, porque somos incívicos. Porque pensamos que lo mismo que en la gran urbe pagamos impuestos para que nos reciclen nuestra basura, la basura que producimos, pensamos que también en el campo, también en la naturaleza, también en la playa o en la montaña. Y no es así. Estamos contaminando de mala forma y con la peor conciencia. Vamos ahora con el comentario de Pedro. Como dices en tu artículo, es ricurosamente cierto, nada te has inventado. La sociedad, al menos la española, claro, desde hace tres cuartos del siglo apenas, era así, tal y como la retratas. Si analizamos las causas, están bien definidas. Pero es que si nos atrevemos a analizar los efectos, nos devuelve a la primera casilla del juego de la OCA. Sí, efectivamente. Es que es así. O sea, tú lo describes muy bien. Hemos jugado la OCA de tal forma y manera que tenemos que empezar por la primera casilla. La naturaleza nos obliga a empezar por la primera casilla, por lo que nuestros abuelos hacían no hace ni un siglo. Ellos lo hacían sin conocimiento de causa y nosotros lo vamos a tener que hacer con conocimiento de causa. Espero que aprendamos. Seguimos ahora con el comentario de Mercé. Las personas que recibimos una educación, información de gente de antes, captamos perfectamente el sentido de lo que estamos abocados y el por qué estamos condenados a repetir la asignatura. Lo demás simplemente no se lo explican, no llegan a creérselo, piensan que no es merecido. Eso es lo que pasa. Pues sí, es merecido y muy merecido. Yo el otro día en un telediario escuché el aviso que está empezando a dar Sanidad. Esto viene de hace muchísimo tiempo, pero ya está asomando la patita el lobo por debajo de la puerta, avisándonos de que todo lo que comemos del mar viene con un índice elevadísimo de microplásticos que están envenenando los organismos. Y eso es un producto acumulativo, no se elimina ese acumulativo. O sea, estamos llegando a eso. Estamos llegando a que estamos envenenando lo mismo que nos estamos comiendo. Que nos estamos alimentando de nuestra propia basura. En fin, si no queremos darnos cuenta, pues las consecuencias tendremos que pagarlas. Conocemos ahora el comentario de Juan Francisco. Dibujas la diferencia entre una sociedad en que se carecía de todo y otra sociedad que no carece de nada, simplemente. En la primera sociedad tienes que arreglar lo que se rompe, recomponerlo, reinventarlo. En la segunda sociedad te limitas a tirarlo a la basura y comprarte lo nuevo. Incluso sin que se te rompa. Solo por anticuado. Pues sí. Y pues no. O sea, sí. Se hace así, pero es que no. Sí, porque es cierto. Es cierto. Una sociedad carente de todo está obligada a cuidar lo que tiene. Lo poco que tiene. Una sociedad que le sobra todo no tiene por qué cuidar nada. Y entonces obra como estamos sobrando nosotros. Pero ahí hay un elemento entre una sociedad y otra. Hay un elemento que falta. Y ese elemento es la educación, la formación, la cultura. Eso es lo que falta. Deberíamos de haber aprendido de las carencias. porque ahora lo que hacemos precisamente es envenenarnos con nuestras sobres. Y no hemos aprendido absolutamente nada. Esa es la gran diferencia. Vamos a a continuación a conocer el comentario de Ángeles. Creo entender que antes se tenía por necesidad y hoy se tiene por ansia de consumo. ¿No es así? Sí, claro. Yo no condeno ni asuelvo ninguno de ambos sistemas. Creo que ni es deseable la pura y dura obligación como tampoco el puro y duro hedonismo. Pero sí que me doy cuenta y en eso he de darte toda la razón que lo uno es consecuencia de lo otro y que nos estamos encontrando lo que tanto hemos buscado. Pues sí. Una cosa es consecuencia de la otra. Lo que pasa es que no hemos sabido educar a nuestras generaciones de dónde veníamos y por qué hacíamos lo que hacíamos. Eso no se lo hemos inculcado en la educación ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos ni a nuestros nadie. Estamos impartiendo una educación total y absolutamente opuesta. a un chaval de hoy háblale de esto y se cree que eres Isaac Asimov que estás hablando de un cuento interespacial. Bien, pues ahí es donde hemos fallado. Esa es la culpa. Las generaciones que están viniendo están hepatando están diciendo que por qué no ¿por qué no me puedo yo comprar una prenda de vestir no cuando ya no puedo utilizar la otra sino cuando me apetece aunque la otra esté nueva? Eso es una mala educación. Lo queramos o no, nos guste o no, nos guste. Eso es una mala educación. Pero sin embargo así estamos educando a la gente y así estamos recogiendo los frutos naturalmente. Vamos ahora con el comentario de Félix. Esta especie de trampa lógica tú lo expones al final de tu artículo la ha montado una pequeña parte de nosotros para beneficiarse de una gran y enorme parte de los mismos nosotros. Son los cuentos de la globalización por ejemplo tú lo produces otros lo comercian y tú lo consumes. Naturalmente. O sea, vamos a ver si no es algo tan simple que dan ganas de llorar, ¿eh? Es simplísimo. Vamos a ver, nosotros hemos instituido la cultura del consumo. Todo lo basamos en el consumo. Tanto consumo de alimentos como consumo de artilugios, de ropa o incluso consumo de nuestro propio ocio. Nosotros salimos disparados hoy mismo a vivir este puente a pesar de que la gasolina luego nos quejemos que esté a dos euros. Pero hemos llenado todas las playas y todas las casas rurales. ¿Cómo se explica eso? Bien, esa es la cultura que hemos hecho. Entonces vamos a ver, para desarrollar esa cultura se necesitan dos cosas. Para hacer el negocio, dos cosas. Alguien que produzca todo eso y alguien que lo consuma. Y los listos, los vivos, los sinvergüenzas, en medio que somos los que los distribuimos. ¿Quién produce y quién consume? Los mismos. Nosotros producimos a un costo y nosotros consumimos lo que producimos a un costo cinco veces mayor. Y en medio está la famosa globalización. Es tan sencillo como eso. Pero no queremos entenderlo. Vamos ahora a conocer el comentario de Ana. Hoy se habla mucho de la economía circular, pero también muchos se apuntan a vivir de ese cuento que en el fondo no es un cuento sino un invento, como tú dices, no es viejo. De la misma factoría de cuentistas de lo de la globalización al fin y al cabo. Pues sí, vamos a ver, todos los que tengan mi edad aproximada y hayan vivido en un pueblo o incluso en un barrio de una ciudad, me da igual, a poco que se ponga a pensar, lo educaron en una sociedad de esto que hablan de economía circular. Se crió en la economía circular. Que ahora a nuestra vejez no la vendan como algo nuevo. Es para echarse a llorar. Porque nosotros esto deberíamos de haberlo traído aprendido. No que ahora los nuevos gurú nos vendan que lo viejo para poder salvarnos el pellejo tenemos que volver a lo viejo. Y he hecho un pareado sin darme cuenta. Sí. Y mira lo que nos comenta Ismael. Mi abuelo hizo aquello que cuentas. Mi padre se esforzó por erradicarlo. Yo transmití el valor de ganarlo y mi hijo ha aprendido a despreciarlo. Fíjate. Pido por favor Micaela que lo repita. No voy a hacer ningún comentario. Sí, sí. Lo voy a repetir y es de Ismael. Mi abuelo hizo aquello que cuentas. Mi padre se esforzó por erradicarlo. Yo transmití el valor de ganarlo y mi hijo ha aprendido a despreciarlo. Varias generaciones. Cada uno. Pues eso es. Ahí está. No tengo nada que añadir. Pues ahora vamos a leer el comentario de Isabel. Tú dices en tu artículo que empecemos a practicar de nuevo lo viejo pero a mi edad eso me suena a que empecemos a aprender de lo viejo lo nuevo. No sé si me explico. Sí, pero bueno no estamos hablando de economía circular que se ha puesto de moda eso. Bien. Que es un círculo. Que alguien me lo explique. es algo que pasa siempre por los mismos caminos. O sea, se vuelve a lo viejo, se vuelve a lo nuevo, se vuelve al norte, al sur, al este y al oeste. Eso es la economía circular. Ni más ni menos. Luego, no es volver a lo viejo. No. Es volver a unas prácticas que fueron nuevas en su época y que son necesarias ahora. Y vamos al último comentario y es de Mijael. Mi buen amigo de nuevo pasó a la Asociación de Escritores y Lectores Europea que me digno a presidir este artículo tuyo. Creo que es muy importante crear conciencia social de lo que transmites pero me da la sensación de que en tu país esa conciencia social existe menos que en el resto de Europa. Desde aquí lo único que vemos es que la gente solo piensa en fiestas, salidas, consumo desaforado y hedonismo desatado. Y todo cuando la carestía de energía y comida aprieta la economía salvo que no sea así claro. Es que es así y a mí me da vergüenza reconocerlo pero es así. Este país tú te ves un noticiario ¿eh? cualquiera de las siete ayer mismo donde salen fuera con las alcachofas enchufadas y preguntándole a la gente y tienen la señora que ha salido de la peluquería recién marcada que se queja cómo están las frutas y las verduras y cómo está la cesta de la compra que así no se puede vivir ¿eh? y que va al señor que está trabajando y que va dentro de un coche y te dice que no se puede circular con esos precios de la gasolina que eso no puede ser y te vas y así todo y luego resulta que a las 48 horas ¿eh? pues te sale el mismo cuenta cuenta ¿eh? y te dice que todas las casas rurales están copadas que las playas están petadas que han salido no sé cuántos millones de vehículos a las carreteras y dices tú ¿cómo encajo lo uno con lo otro? y eso está ocurriendo en este país por lo tanto Mijaela hija mía lleva mucha razón ¿eh? por mucho que a mí me duela Mijaela ¿has hecho otro pareado Miguel? hoy estás hoy estás sembrado hoy estás sembrado bueno pues nueve viejo artículo que hoy nos has leído en el Mirador en Radio Torre Pacheco y a mí me viene un recuerdo bueno vienen varios recuerdos ¿no? tampoco hay que retroceder tanto en el tiempo fíjate que cosa más sencilla cuando yo era pequeña y mi madre me mandaba a comprar el pan o me mandaba a la tienda yo siempre iba o con mi cesta la compra la capaza ¿eh? o con mi bolsita de pan o sea aquí no se concebía la idea de ir a comprar el pan si tú no llevas tu propia bolsa ahora vamos a comprar sin nada eh no sé primero bueno hablo hablo de de yo mismo no sé o sea yo viví una época en que el plástico no se había inventado no se había inventado el plástico los bolígrafos se hacían de hoja de lata bien la madera la hoja de lata y bien eso es lo que había se inventa el plástico y el boom entonces ocurrió eso pero nosotros hemos vivido 60 o 70 años en una cultura hemos estado viendo películas americanas por un tubo y ninguno se ha dado cuenta que desde hace muchas décadas esas mismas películas cuando el protagonista o la protagonista viene de comprar por el supermercado viene con una bolsa de papel sí cierto nadie se ha preguntado por qué y nosotros seguíamos y seguimos con nuestras bolsas de plástico bueno pues a ver si aprendemos a llevar nuestra propia bolsa y reutilizarla exacto bueno pues nueve viejo artículo de hoy y para la próxima semana ya vamos a adelantar de qué trata el siguiente pederastiglesia uy que bien lo has dicho a la primera has visto ves es que ya voy aprendiendo como no es tan difícil ya voy aprendiendo Miguel pederastiglesia pues hasta cuanto antes y más rápido se diga como los supositorios mejor pederastiglesia bueno pues ahí está el próximo artículo para no hay que aclarar absolutamente nada creo que esta vez no hay dudas al respecto sabemos de qué va a tratar muy bien el próximo artículo pues Miguel muchas gracias de nada por venir aquí a Radio Torre Pacheco de nada en absoluto y hasta el próximo miércoles hasta el próximo no hay que aclarar Gracias.